muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a ver los primeros pasos del tutorial las primeras impresiones de infernax yo estaba probándolo un poquito que ahora vais a ver el vídeo y la verdad que el juego es una absoluta locura va a ser un desafío para aquellos que os gusta el retro o que nos gusta el retro y la verdad que el juego pinta muy muy bien y muy interesante acaba de entrar en el xbox game pass y bueno podéis probarlo podéis darle una oportunidad y ya me decís qué os parece a mí la verdad que me ha parecido una auténtica locura muy difícil aunque yo también lo grabado rápido para intentar mostrar el mayor número de cosas posibles así que nada nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado o si os gusta que le deis a like que compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis y es una manera pues de ayudar al canal y así vosotros pues estáis informados de los nuevos lanzamientos de podéis ver los nuevos juegos qué tal son si merece la pena si no la merece y nada nos vemos en los próximos vídeos adiós vamos a vamos a ver qué modos nos traen ahora mismo un biblio esto que es ahora mismo no tenemos nada esto es como un como un lugar donde podemos ver todos los efe que nos hemos encontrado quizás pero ahora mismo como nada nada opciones controles audio voy a bajar un poquito el sonido el sonido no perdón la música idioma español que eso es muy importante que esté en español vamos a empezar una nueva partida vamos a ver más lo mismo alcedor que nos da un poco igual y ahora aquí una vez que elegimos tenemos el modo clásico con la dificultad recomendada para jugadores experimentados se puede cambiar a casual en todo momento y el modo casual punto de guardados extras en áreas clave conservarás algo de oro y experiencia al perder empieza con una vida extra vamos a jugar el clásico de toda la vida no el joven duque alcedor cansado de la violencia cruzada finalmente regresa a casa pero alcedor no tenía ni idea de que algo proveniente de tierra santa había llegado a su país natal un año atrás un libro misterioso escrito por un loco cuya escritura se rumorea alberga en un gran poder y es donde empieza la aventura de alcedor es decir nuestra aventura el rollo de este tipo de juego es muy guapo es muy muy es muy retro total es muy retro total vamos a atacar vale atacar atacamos vale vamos a ver el tutorial como siempre que hay ahí estaban eran como cuervos no estaban despellejando ah vale vale es un zombi vale 15 de experiencia ok ala para saltar esto es como oh what the fuck que narices loco pensaba que no me voy a tener que agachar tío pero veo que sí vamos a jugar despacio en edad de volverse loco ni jugar con prisas porque ya me ha reventado uno de vida tío al principio es el tutorial es decir algo que bastante como el rollo retro totalísimo y esto que es mata a mí alguien que se ha transformado elegir destino veis lo que os digo aquí es donde influye el tema de bondad si ayudamos a todos por ejemplo vamos a ayudar pero si ayudamos a todos no seremos buenos si ayudamos llegamos a un punto que nos haremos malos y matamos a todos entonces vamos por ejemplo a ayudar what the fuck esto que es what the fuck que es esto me va a reventar pero oa ti muertísimo tío que es complicado eh para hacer el tutorial para hacer el tutorial ojo eh para hacer el tutorial empieza empieza muy fuerte eh wow es que claro si cambiamos al reinicio clásico ya nunca volvemos a ya nunca vamos a poder volver al modo clásico y lo ideal es terminar siempre el primero en modo clásico pero joder chaval ahora vamos a hacer una cosa ahora vamos a matar vale en vez de en vez de intentar ayudar vamos a matar a ver que ocurre pero es complicado tío ese bond me ha dejado a mi un poco loco eh nada más empezar el juego hay un boss que flipas y arriba a la derecha parece que se ve arriba a la derecha parece que se ve lo que llevamos de lo que llevamos de mapa ahora vamos a para mí te digo que antes me ha cogido un poquito ahí destraperlo pero esta vez voy a matarlo no voy a dejar que me de oh shit a ver no le voy a dar cuartel vale lo veo ya eh voy a intentar ser malo vamos a probar matamos oh oh buenísimo tío espero que se apiaden de mí cuando me llegue la hora perfecto oh shit se va corriendo tío es una estatua para salvar ¿no? pulso la X ah guardo partida y puedo mejorar vamos a guardar las oraciones alivian el dolor de la batalla vamos a mejorar a ver si tuviéramos algo vale demasiado podemos mejorar el poder, la salud o el maná tiene pinta que es también un rollo rock lead o algo así complicado es complicadillo pero bueno no es muy complicado si vamos despacio es que es el típico juego que no es para jugar deprisa os lo digo ya hay que jugar tranquilos menos mal que no tenemos que no tenemos ningún tipo de en plan resistencia porque si no hubiéramos quedado listos vale un viaje de oro que aún así es poco ¿qué hago? uff ¿cómo subo tío? no puedo tío tengo que irme para el otro lado imagino ¿no? ¿qué es? me muero vamos a probar yo creo que me tengo que ir para acá hasta que tenga aquí habilidades imagino sí 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 es rollo roguelick y tal con con el mapa ahí para volver cuando tenga ciertas habilidades a lo mejor de salto vale ahí abajo también había más cosas pero están mucho dinerito los enemigos vale por ahí no puedo subir tengo que conseguir un mega uff duke exceso ayúdanos en la batalla vale what what the fuck me ha explotado tío me ha quitado bienvenido a casa señor abrir las puertas al duke exceso bleh joder chaval pues fácil fácil lo que viene a ser no es eh vale cuando llego aquí a la estatua me repongo la salud vale perfecto guardamos de nuevo mejor opción de alivian vale esta frase siempre es la misma vamos a ver si podemos mejorar algo por probarlo no vámonos ¿puedo bajar? sí vale aquí puedo comprar algo ¿no? cerrada vale si le damos para arriba podemos entrar esto es una posada aquí está todo cerrado tío aquí sí vamos a poder entrar eso te iba a decir tiene pinta de que este sí es como un primer boss la puerta defendes la puerta vale todos para allá what the hell hostia vaya viaje me ha pegado boss what the fuck ya está no no puede ser ha puesto encima ¿qué cojones? problema resuelto aldea salvada what hostia es que tiene como visiones también que guapo tío por la gracia de los cielos estáis vivos padre Henry ¿qué ocurre aquí? gracias a vos Darshov es un lugar seguro al menos por ahora descansad mañana iremos a dar caza a la bestia vale ya toda la la aldea está bien señor alcedo estáis despiertos hemos encontrado el rastro del monstruo os llevaremos a él en cuanto estéis listos tiene pinta tiene pinta tiene pinta vamos a entrar en las cosas en las casas tiene pinta no puedo hablar con nadie mira la X saludo binario sabéis que estáis hablando con el mismísimo Han el grande si veréis yo Han soy respetado miembro de cierta organización es como un secreto ya veo que os he impresionado si queréis ganaros mi prestigio reunís conmigo en el paso de Tohan vale pero aquí hay algún tipo de menú o algo magia nada vale para salvar el país se encuentra y mata a la bestia vale ahora mismo nada ahora mismo mira aquí el mapa claro es está bastante bien tío tiene mucho rollo tiene mucho rollo el juego vamos a ver aquí esta es la señora que me ha visto matar antes mi esposo ha caído presa de la locura desde que volvió del pico caz santo para ayudarlo por favor sí claro muchísimas gracias mi señor está en el sótano de la casa por fuera aquí al final el tema de ser bueno o malo el tema de ser bueno o malo es cuestión de proponérselo y el oro y el oro que tenía si yo tenía más oro tío what yo tenía más oro tío what ah no solo tengo 87 y era la experiencia lo que tenía vale vale el oro es para comprar y la experiencia es para subir vale la posada vamos a ver un poco todo tenía que ir a arcos para trabajar pero los caminos son demasiado peligrosos yo puedo dormir no si era un esqueleto impío etormenta la tumba de mi padre vale si hablamos con todo el mundo si hablamos con todo el mundo probablemente tengamos ahí nuevas misiones es gratis claro que la quiero hombre tío no voy a querer pues está bastante bien vamos a intentar ir a por el a por el box ese pues vamos a intentar ir a por el box ese y lo dejamos por aquí ah se puede aquí se puede comprar un corazón más que es una vida vale aquí hay un montón de gente mi enfermera lleva viviendo huper desde hace generaciones esto es un libro que nos van a dar algo no vale vale venga vamos directamente a por el bicho vamos a el problema es ¿de dónde está el bicho tío? what? me voy a tomar la poción porque no me fío tío tío cuánta vida tiene me cago cualquier roce me pega cualquier roce me quita dos de salud tío es muy heavy el juego es muy heavy tiene es muy heavy tiene bastante el juego bastante complicadillo vamos a ver la zona de abajo que ya la zona de arriba la hemos visto el juego es bastante complicadillo va a ser un reto va a ser un reto va a ser un reto importante el sótano es este aquí donde estaba el hombre el juego va a ser un reto bastante importante por si queréis conseguirlo en 1000 g os lo digo ya y es el típico juego que hay que ir despacio sin prisa que además respeta los puntos de guardado es decir desde puntos de guardado cada cosa que hagas lo ideal es volver a guardar porque si no estás jodido noo vale esta primera instancia es muy fácil está chulo que cada vez que los enemigos que los enemigos nos matan o algo o lo matamos a ellos nos llenemos de sangre hasta los ojos y esas cosas esto es bastante gracioso que nos vomiten encima y toda la historia vale aquí entonces lo ideal entonces lo ideal es vamos a ver hay que buscarlo sin más es que no me viene nada entonces aquí voy para atrás guardo lo ideal aquí es guardar gente guardáis y ahora si podéis ir a buscar a quien y el que queráis así ya no hay problema ya hemos terminado con ese post aquí este vamos a entrar aunque sea para verlo de abajo mi marido está en el sótano en la historia le vamos a dar a que si vamos a probar a ver que tal porque los boss son muy heavys los boss son muy heavys los he ido en Darko era aquí ¿no? dijo en el sótano tío eh habrá que darle algo imagino bueno vamos a subir un poquito para arriba y si volvemos a morir si volvemos a morir lo dejamos lo dejamos por aquí hay que hay que pelearse hay que volver atrás y volver adelante y volver atrás y volver adelante para farmear experiencia y para farmear eh monedas porque ahora mismo ahora mismo así a pelo no podemos seguir avanzando ahora mismo así no podemos seguir avanzando sin más complicado tío el ojo me imagino que tengo que ir para arriba tío voy a intentar jugar joder es que es súper difícil loco es súper difícil tío la la coordinación que hay que tener con es súper difícil la coordinación que hay que tener tío con con el salto de este juego eh mira abajo tío ve que hay esa moneda se ha quedado ahí en el aire wow ahora hay uno que salta también tío el juego el juego del tirón es un poco what the fuck el juego del tirón es un poco agresivo el tirón no hay no hay un modo no hay un modo facilito así en plan que tú digas uh vamos a vamos a ver que tal los primeros minutos y tal es decir lo ideal sería el modo casual vale para los principiantes yo he estado intentando correr un poquito más de la cuenta para enseñaros para enseñaros un poco como es el juego como es la dinámica y demás pero la verdad que en modo clásico es bastante hardcore y sobre todo si vas corriendo y con prisa vale es el típico juego que tienes que matar guardar farmear y subir el personaje de nivel así que nada gente nos vemos en los próximos vídeos quien quiera los Miguel los 1000G o conseguir el juego al 100% se las va a ver Canuto porque el juego tiene pinta de que va a ser jodidillo y nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado el vídeo que le deis a like que compartáis que os suscribáis que es totalmente gratuito y ayuda muchísimo al canal así que nos vemos en los próximos vídeos adiós chau